No es un juego, ni tampoco es un cuento Es un sacramento que se lleva en la sangre que traes por dentro El boxeo es la disciplina con entrega Arriba del ritmo me asustan las cuerdas De que te acuerdas cuando me escuches cantar Regino, corralos, guerreros saben que es la verdad Con orgullo y pasión le pongo el sacrificio Le pongo el sudor para llevar a cabo mi preparación Y pelear como un campeón Sigo el fervor en la batalla Como guerrero doy todo y muero en la raya Choca los puños y el TNT estalla Es un pleito y cuidado con las mañas Arriba del ritmo vemos las caras No importa con quien las peleas se ganan Con mucha honradez al derecho y al revés Y poder ejercer sin retroceder Mi jerarquía entiendes El boxeador nunca se confía Aparece el rival que te quiere apatallar Con su pinta y certimaya para poderte enojear Traigo mi objetivo que es el de ganar Es el de ganar pues así es Así es este deporte que sin arte Generación tras generación se comparte Tienes que tener la actitud perseverante El destino no dirá si ser el triunfante Ya tengo claro todos los objetivos Camino por el público con el rostro altivo Lleno de alegría haciendo que me guste Enconiendo jerarquías poder en los puños Abajo y arriba nací siendo un guerrero Y lo soy de por vida Yeah Utilizo la mejor estrategia Y se pega a mi estilo Me gusta este deporte Un arma a doble filo Sin perder la paciencia En el boxeo que es una ciencia Round a round aplica mucha inteligencia Traerla a tu lado para así de plano Llegar al final de la contienda Lleno de alegría y euforia Irritando la victoria Yeah Irritando la victoria pues Recuérdalo eh No es un juego Ni tampoco es un cuento Es un sacramento que se lleva en la sangre Que traes por dentro Yeah El boxeo es la disciplina con entrega pues Y con muchos huevos eh Pa' llevar a cabo esta teoría Tienes que ponerle muchos huevos Mucha voluntad Ay tu sabes si le quieres entrarle a los chingazos Yeah pues Hunter 90 DJ Fonola Los platos Sale pues Aquí estamos A ver Tienes que cenar como un